Música Un saludo colegas, en este momento estamos enfrentando una falla a un Sony M2 que no carga a este Sony ya le han cambiado el pin de carga y no lo han podido solucionar inclusive hicieron un puente del pin positivo a un sector, ya vamos a explicar quiero que miren acá el detector USB porque acá debería tener un consumo al momento de conectarlo y nos debería mostrar que carga, ahí lo tengo conectado, no me marca ningún consumo ya debería haber mostrado y acá me está marcando que no hay nada conectado si yo lo conecto aquí, vamos a ver si no entra en ahorro de energía rápido listo, ya entra en ahorro de energía aquí pueden ver que 68% y ningún alerta de que está cargando entonces voy a mostrar lo que hay que hacer y el recorrido que hay que lograr con el multímetro para tratar de determinar donde está la falla entonces iniciemos con la revisión y vamos mirando en este caso que puede llegar a hacer lo primero que vamos a ver es que el voltaje pasa bueno en este momento voy a desconectar todo de acá vamos a trabajar solo con la agua y vamos a examinar algunos voltajes lo primero que tengo que observar es que el voltaje salga del pin es lo primero que yo tengo que analizar a este le estuvieron tratando de atar un pin no está mal hecho, sin embargo para acá arrancaron la pista y por eso hicieron un jumper que ya voy a mostrar cuál fue el que hicieron lo que yo me interesa es saber si el voltaje está pasando al otro lado del pin vamos acá ahí podemos analizar el voltaje está pasando ahora, de ahí, de ese pin tiene que pasar aquí a este otro componente que está a este lado ahí lo vemos 5.26, 5.27 lo que está entregando el detector USB o el cargador luego de acá este voltaje vuelve y viaja al otro lado del labor aquí a un componente que yo ya había explicado en el canal anteriormente inclusive la imagen para hacerle seguimiento está en la página de Freib Service El Arauca el voltaje tiene que llegar aquí a este punto de prueba a este punto que está acá ahí lo vemos, 5.26 luego tiene que pasar al otro lado del labor por donde está el procesador por donde está el procesador aquí abajo tiene que empezar a llegar ese voltaje llega aquí a este punto a este punto que estamos viendo 5.26 muy bien el voltaje entra aquí a este comparador de voltaje OEU que toma un voltaje de la batería hace una comparación cuando la batería estaba baja y eso y tiene que dejar pasar el voltaje a este otro punto hice la prueba acá tiene que entrar acá a este comparador que en realidad es una serie de transistor que puede medir y puede hacer un switcheo del voltaje en caso tal de que se supere el voltaje comparador y entonces acá debe aparecer ¿qué está pasando? no está saliendo el voltaje entonces yo tengo que mirar si es que él no detecta la batería porque si no la llega a detectar entonces eso también puede ser una falla conecto la batería pruebo el voltaje pruebo el voltaje acá en este segundo pin y debe aparecer el voltaje de la batería acá lo vemos 3.80 3.8 acá todavía está el voltaje del cargador pero no está saliendo debería de salir de salir hacia el IC de Power aquí no está saliendo aquí ya hay una falla no está saliendo el voltaje del transistor o de ese comparador ahora voy a mostrarles aquí aunque esta bar no tienen ni IC de Power ni ningún este y varios componentes que le hacen falta pero si tiene bueno ese componente ese IC de comparador este lo tengo conectado de esta manera porque no tiene pin para poder hacer la prueba y vamos a ver si el voltaje entra y el voltaje sale 5.27 entran y 5.27 salen este IC si está funcionando perfectamente de aquí el voltaje tiene que pasar aquí a un condensador cerca al IC que administra los voltajes ahí lo vemos en el otro caso no está llegando y por eso ni siquiera nos marca un consumo en el detector USB porque no está puesto en marcha ese voltaje que vamos a hacer vamos a cambiar ese IC y miramos a ver como nos va lo que voy a proteger es el procesador que está en la parte de atrás y el IC en todo lo voy a dar calor hacia afuera para no afectar ningún otro componente aplico flux orgánico servicel y vamos a dar calor a una temperatura entre 380 grados 2 de aire si cambiando este IC comparador no tenemos solución muy probablemente se deba también a una falla del administrador de voltaje y vamos a dar calor vamos a sacárselo a la otra board que tenemos acá vamos a sacársela vamos a sacársela vamos a sacársela aquí ya veo algo importante me está alumbrando el led que indica que si está cargando vamos a ver si hemos conseguido que el voltaje salga después de ese componente y aquí lo vemos también hemos dado solución al menos en la teoría a que el voltaje saliera de ese componente vamos a ver si con esto es suficiente para que ese teléfono ahora si nos cargue aquí ya está alumbrando aquí está encendiendo y acá ya empezó a consumir aquí ya empezó a consumir el teléfono 680 miliamperios 0.69 0.68 y ya nos está marcando que está cargando después de que no nos marcaba ningún consumo no nos mostraba carga y vamos a verlo ahora desde la interfaz interna que nos va a mostrar que si está cargando todo esto lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes nuestros seguidores colegas no olviden compartir nuestros videos si les son de utilidad ya estamos que llegamos a los 100 mil suscriptores gracias a ustedes quería mostrarles cómo quedó cargando después de que nosotros hicimos la solución ahí lo vemos perfectamente cargando consumiendo voltajes después de que habíamos hecho el cambio al IC que tiene que ver con comparación de voltajes entre la batería y el voltaje de entrada servicio de la Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles le da una buena fase y